Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El próximo sábado serán presentados los primeros elementos que conformarán la nueva Fuerza Rural con integrantes de las nuevas autodefensas acreditadas, informó Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. El día de mañana estaremos uniformando a esta gente y la presentación la estaremos haciendo el sábado. El número de solicitudes de registros para la Fuerza Rural Estatal va en 3.316 y este sábado podremos hacer el primer evento dando de alta ya gente uniformada en dos municipios. Luego de reunirse con el Consejo de Autodefensas en Apatzingán, dijo que hasta este jueves han registrado más de 6.000 armas de fuego de diferentes calibres dentro del proceso de desarme, registro y desmovilización de las autodefensas. Son 6.086 armas las que hasta este momento están registradas. Vamos a esperar el corte de hoy de las 8 de la noche y podremos llegar a un número mayor. El general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, dijo que este proceso da certeza y seguridad a quien registra sus armas. Es un registro de armas, no es portación, es para su seguridad en sus hogares, pero no hay límites para registrar las armas. Esperemos que todos los municipios que faltan, que son dos nada más, concluyamos este proceso sin ningún problema. Acompañaron al comisionado los líderes del Consejo de Autodefensas que refrendaron su decisión unánime de continuar con los acuerdos y el trabajo conjunto para que los 30 municipios de la Tierra Caliente vuelvan a la normalidad. Quiero nomás aclarar que la máxima autoridad dentro del movimiento de autodefensas es el Consejo General de Autodefensas, el que decide el que hacer. El nuevo vocero Alberto Gutiérrez, comandante 5, leyó el acuerdo por el que se desafilia del Consejo de Autodefensas y se le retira el nombramiento de vocero a José Manuel Mireles Valverde. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.